Entro en la cabina a descubrir un nuevo mundo Te imaginas que escribo una página por segundo Primero me desahogo, luego hago que suene bien Al final, ¿sabes qué? No puedes con los dementes Tú ya conoces el estilo original Pica el botón triangular y nos podrás escuchar en tu auricular Vayas donde vayas No mando en grueses y no habrá fallas Vayas donde vayas Líricos de mentes más fuertes que una muralla Si ver estilo aquí te trae Poniendo el rap que te complace Escribo lo que más me nace Sobre una base difícil que alguien me dé alcance Escucha mi razón en esta zona soy el bueno Desde Sin Fin Record donde suenan los meros meros De ti espero al menos que nos muestres el respeto O ser el epitafio en tu camilla de cemento Si ves partizoner, ¿cómo la ven? Trayendo lo mejor de Sin Fin Rec Poniendo en el clímax rimas que te gustan más Tomen todos un lugar que no se arrepentirán Ven pa' atrás, ponme la base, Sin Fin Rec la Madafuck Acá atacamos fuerte como en la mente hace el crack Con compás, Indahouse, Mensoner y los dementes Siempre pa'l frente deleitando a los presentes No delincuentes, solo violamos reglas En mi cumpleaños escribiéndome estás detrás En pa' la fiesta, en libretas, la crema y neta Directa, entera, certera, la mierda pa' que te prendas Dóname si te quemas, ¿qué más quieres en la base? Sin personalidad, ritmo, experiencia y clase Que ya no hay chance, hoy me traje todo el ego Me vestiré de traje el día que despierte muerto No seas pelejo, el rap no es dejar de estudiar Nosotros somos los mejores y vamos pa' facultades Sin dejar de pisar, grabar, fumar y lo que sea No ocupo darle a la Wii para prender a las perras Si verdad, Rizoner, ¿cómo la ven? Trayendo lo mejor de Sin Fin Rec Poniendo en el clímax rimas que te gustan más Tome en todo su lugar que no se arrepentirán No, 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 no Tú me ves solitario pero es porque yo quiero No me oyes en la radio pero para ser sincero No me importa, toma nota, rap punter no hay de otra Estudio casero sin fin y no veo la derrota Muchos han intentado compararse pero no puedo Mejor se unen a mí porque es lo que les conviene Me mantienen la rima adictiva haciendo rap suicida He caído por wheelas pero mi rap me mantiene arriba Mejor ponte a hacer fila, volte un mando uno por uno Tu parte conmigo es tu momento inoportuno Tú no, estás listo pa' tu turno Soy yo el que le doy clases al alumno Porque no hay ni uno que me puede dar escuela Como yo ninguno rap hasta que me muera No soporta en una fiera ni nadie que me gobierne El dar de la Sipi Rec, dime quién me detiene Yo, dime quién me detiene Dime, dime Ciberdard y Zoner Cómo la ven Trayendo lo mejor De Sin Fin Rec Poniendo en el clima Rimas que te gustan más Tomen todo su lugar Que no se arrepentirán Ciberdard y Zoner Ciberdard y Zoner Cómo la ven Trayendo lo mejor De Sin Fin Rec Poniendo en el clima Rimas que te gustan más Tomen todo su lugar Que no se arrepentirán